Gracias amigos y amigas del informativo desde la U por acompañarnos en otra entrega más de las actividades que hay para la próxima semana acá en la Universidad de Costa Rica. Este lunes 15 de diciembre se celebrará el 50 aniversario de las escuelas de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, que lo van a celebrar en forma conjunta. La actividad será a las 10 y 30 de la mañana en el Auditorio de la NAME UCR, que se ubica en la ciudad de la Investigación. También el mismo lunes 15 de diciembre, pero a las 3 de la tarde, será la inauguración del nuevo edificio de matemáticas en la ciudad de la Investigación, 100 metros este del INIE. Esta nueva estructura albergará tanto al SIMPA, que es el Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas, como a oficinas de profesores de la Escuela de Matemática y un espacio con aulas y oficinas para el programa Olimpiadas Costarricenses de Matemática de la UCR. Para el año 2015, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR abre un concurso de 5 becas de investigación para estudiantes de grado y posgrado de ciencias sociales de la UCR. La fecha de límite para entregar los documentos completos es a más tardar el viernes 30 de enero a las 12 mediodía. La beca consiste en una designación de 20 horas asistente para que él o la estudiante las dedique a desarrollar su proyecto, con un monto aproximado de 200 mil colones mensuales durante 8 meses. Los resultados se comunicarán el 27 de febrero del 2015 y para mayor información pueden visitar el sitio web www.iis.ucr.ac.cr. Estas fueron las informaciones que les traigo de la agenda de la UCR para esta semana. Ojalá nos acompañen, saquen su tiempo y se vengan aquí a la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!